tu gentil invitación gracias a usted doctor por su tiempo y empecemos doctor contándole a la gente entonces que es una transposición uterina pediátrica perfecto una transposición uterina es una cirugía ideada por el doctor Reitan Ribeiro, es un cirujano oncólogo dedicado a la ginecología oncológica quien ejerce su práctica en Curitiba Brasil esto se basa en conocimientos adquiridos de otras cirugías que hacemos como la transposición ovárica o la trachelectomía radical y consiste básicamente en sacar el útero y los ovarios de la pelvis en su conjunto quitando digamos la vasculatura inferior dejándolo suspendido de las arterias y las venas superiores sacarlo de la pelvis pegarlo adherirlo temporalmente a la pared abdominal anterior con el fin de poder dar radioterapia por alguna indicación habitualmente maligna en la pelvis de una mujer esto con el fin de evitar la radioterapia tanto al útero porque hacen fibrosis como a los ovarios porque con 3 centigray los ovarios pierden su función entonces la paciente podría recibir la radioterapia por la indicación que fuera en la pelvis una vez reciba la radioterapia y se le haga el tratamiento oncológico entonces el útero y los ovarios se reposicionan nuevamente a la cavidad pélvica básicamente de eso se trata de eso se trata de una transposición uterina no es un autotransplante porque realmente nunca se desconectan los órganos completamente de su vasculatura y se pegan a otro pedículo simplemente se aflojan sueltan relajan los ligamentos infundíbulo pélvicos que son los así como reciben el nombre el ligamento infundíbulo pélvico donde van las arterias ováricas y las venas ováricas para poder subir el útero y pegarlo temporalmente a la pared abdominal anterior de acuerdo doctor pues lo hemos invitado a la revista medicina y salud pública para poder hablar sobre este tema y que la gente lo escuche precisamente porque queremos siempre ser un medio que difunde además de ciencia esperanza doctor esta experiencia que usted tuvo a través de esta paciente que en su momento tenía 7 años como les acabo de contar pues es la primera en el mundo pues trae digamos esperanza para todas esas pacientes que van a ser tratadas siendo pequeñas que necesitan conservar pues todo su aparato reproductor de la mejor manera posible y eso fue lo que hizo el doctor con esta paciente doctor quiero que usted le cuente a la gente digámoslo así combinando un poco el lado humano quien era esa paciente quien es Ashley Castiglanco como les llegó a usted ese caso esto fue una paciente que consultó al Instituto Nacional de Cancerología por un tumor específico que es una especie de sarcoma en el sacro es un pseudopitelioma sacro del cual hay descrito apenas 3 casos en el mundo es una cosa muy rara la habían operado por fuera y luego ella consultó porque tenía unas masitas en la región inguinal hicieron el diagnóstico de compromiso inguinal por este sarcoma y le hicieron una linfadenectomía quitaron todo el tejido tumoral que había ya le habían quitado el tumor unos meses antes por una resección a través del sacro y entonces después de recibir ese tratamiento quirúrgico la mandaron al Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá allá los oncólogos pediatras determinaron que requería un tipo de tratamiento que incluía quimioterapia durante un tiempo luego radioterapia y luego más quimioterapia nosotros la conocemos cuando le faltaban pocas semanas para terminar el tratamiento de quimioterapia porque la interconsultan al servicio de ginecología oncológica para saber cómo le podemos cuidar la fertilidad esto ocurrió en el mismo año en el que Freitan hubiera mostrado la transposición uterina en un adulta en el Congreso Americano de Cáncer de los Estados Unidos nosotros al que usted asistió sí estaba ya con Reitan y con otra gente viendo la presentación de hecho este caso lo presentamos en la técnica quirúrgica la presentamos en el servicio después de que yo regresara al Congreso se lo mostró a mis compañeros y estábamos esperando la oportunidad pues la oportunidad se presentó en un exótico caso de una niña de 7 años discutimos esto con su madre sabiendo que no es una técnica aprobada sabiendo que puede ser llamada experimental donde le íbamos a retirar temporalmente el útero y los ovarios de su pelvis para que pudiera recibir la radioterapia que estaba indicada y después íbamos a hacer la transposición esto se presentó en la junta de tumores se presentó con el comité de ética médica y luego de hacer un consentimiento informado extenso pues la mamá de la paciente aceptó y realmente finalmente procedimos a realizar la transposición uterina hasta ahora con éxito doctor cuántas cuántos profesionales de la salud participaron en esta cirugía les cuento a la gente que nos está escuchando esta cirugía se hizo en Bogotá en el Instituto Nacional Cancerológico en cabeza del doctor pero él estuvo acompañado acompañado con otros profesionales de la salud cuántos fueron doctor y cuál era el riesgo de esa cirugía bueno pues era la primera cirugía que se hacía es operar una niña que nosotros los ginecólogos habitualmente operamos adultas ocasionalmente operamos niñas pero esto lo hacen los cirujanos pediátricos teníamos un cirujano pediátrico a bordo teníamos una anestesióloga experta que trabaja mucho con niños y habíamos como cinco ginecólogos oncólogos del Instituto Nacional de Cancerología estábamos dos operando tres estábamos allí y perdón éramos seis y otros tres afuera como mirando la cirugía dando ideas hagamos esto así hagamos esto allá porque era la primera vez que lo hacíamos obvio yo había tenido una extensa conversación con el doctor Ribeiro respecto cómo iba a ser la aproximación quirúrgica cómo iba a disponer los puertos de la paroscopia etcétera y las cosas se fueron dando con el concurso de todos ahí todos hacían su aporte y en última se pudo hacer el procedimiento pero esto no hubiera sido posible sin el concurso tanto de los oncólogos clínicos de los radioterapeutas del servicio de patología del Instituto Nacional de Cancerología del servicio de anestesia de cirugía pediátrica de ginecología oncológica digamos que es un buen ejemplo de cómo funciona la multidisciplinaridad en la atención de pacientes con problemas complejos con problemas oncológicos complejos sí doctor y quiero precisamente que usted desde su posición pueda de pronto llevarle ese mensaje a la gente a los pacientes que tienen que tomar esa decisión difícil que en ese momento tomó la mamá de Ashley por qué doctor porque precisamente si ella no hubiese dicho bueno yo voy a autorizar claro ya se sintió en toda la confianza porque pues su trayectoria y la del Instituto Nacional Cancerológico más la de todos los especialistas que en ese momento la acompañaban pues seguramente le dio mucha tranquilidad pero diferente hubiera sido el caso si ella hubiese dicho no no acepto porque es la primera vez porque es importante que los médicos precisamente de alguna manera puedan experimentar en pacientes digamos experimentar en el mejor sentido de la palabra por supuesto desde el sentido médico para poder hacer ciencia y que estos procesos puedan ayudar a otras personas a futuro pues realmente era la única alternativa que le quedaba para cuidar no solo su función reproductiva sino endocrina y se presentaron las informaciones y los datos tal y como estaban de una manera honesta con la familia se presentó la evidencia científica que en ese momento era una y bueno se llegó a un acuerdo en que tanto la niña como su madre iban a asumir el riesgo que implicaba hacer una cirugía de esta índole por primera vez a veces las cosas en medicina siguen vías no tradicionales como en este caso y bueno pues afortunadamente el resultado hasta ahora ha sido satisfactorio doctor cuánto tiempo duró esa cirugía y cómo ha sido el proceso de evolución hasta el día de hoy de Ashley esa primera cirugía duró alrededor de tres horas y media consiste básicamente como si fuéramos a hacer una histerectomía como quitar el útero y los ovarios pero sin desprenderlos de su vasculatura superior hay que quitar el útero de allá de la pelvis digamos liberar la cubierta de esos ligamentos que llama el peritoneo liberar bastante para poderlo subir con comodidad y luego se ponen unos puntos de sutura detrás del ombligo para dejar el útero pegado a la pared abdominal anterior y los ligamentos queda como una tienda se hace como un arco sobre toda la pared abdominal anterior para que los intestinos y las vísceras pasen por ese arco y no haya hernias internas eso pues fue satisfactorio eso pudo hacer el procedimiento la paciente recibió la radioterapia en el tiempo que la tenía que recibir y luego reposicionamos el útero entramos de nuevo liberamos todo lo que habíamos pegado bajamos el útero a la pelvis abrimos de nuevo la vagina pegamos el útero con la vagina nuevamente se reconstruyeron los ligamentos y bueno el útero quedó reposicionado le hacíamos mediciones con una ecografía especial que mide el flujo sanguíneo que se llama Doppler le hicimos diaria mientras estuvo hospitalizada los primeros tres días pero la niña al segundo día estaba jugando porque esto fue la paroscópica entonces la niña se recupera muy rápido y después de la reposición también le hicimos como dos o tres Doppler y nunca hubo ninguna alteración en el flujo sanguíneo de estos órganos la niña ha seguido creciendo ahora tiene 11 años y bueno aún no ha menstruado por primera vez esperamos que eso ocurra dentro del tiempo esperado para el fenómeno de acuerdo para comprobar la efectividad doctor me surge una pregunta mientras que usted me explica lo de la cirugía y es esas cirugías siempre se hacen con la paroscopia o la técnica digamos tradicional en las mujeres adultas es digamos diferente a la paroscopia es por la paroscopia fue escrita por el doctor Ribeiro por la paroscopia con todos los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva y creo que es técnicamente más sencillo hacerla por la paroscopia que hacerla por vía abdominal obvio obvio requiere pues todo el entrenamiento que se necesita para hacer una cirugía de esa complejidad por mediante la técnica mínima invasiva o por la paroscopia sí doctor ¿qué ha pasado con ese proceso hasta hoy? sé que pues por supuesto esto fue meritorio de artículo seguramente hay muchos profesionales de la salud que lo tomaron o lo están tomando como un ejemplo ¿qué ha pasado con la evolución del proceso hasta hoy y qué se espera también? bueno nosotros estamos esperando que menstruen para poder hacer como la prueba de concepto de que esa vasculatura no sufrió ningún daño permanente para poder oficializar pues la transposición y decir vea y la niña después menstruó el doctor Ribeiro ha hecho más en otras ciudades brasileras ahora hay más de 10 casos estamos preparando una publicación con esos con esos casos hasta ahora que unas personas en Turquía también creo que lo han intentado y ahí vamos es una técnica quirúrgica que afortunadamente surgió cuando pensamos que ya todo lo que era quirúrgico estaba inventado o diseñado pues la genialidad del doctor Ribeiro permitió crear este procedimiento y abrir una ventana una luz de esperanza para aquellas pacientes que teniendo quieren preservar su función reproductiva no sobra decir que la primera paciente a la que se le hizo esto es una paciente con carcinoma de recto en estado 3 que requería de quimioterapia y radioterapia neoayuvante con intención curativa y así fue como Reitan lo aplicó por vez primera en una paciente con carcinoma de recto pero obvio también tiene indicación en sarcomas como en este caso que son comunes en las niñas y lo tiene publicado también en Gynecology y Oncology de una paciente que se le hizo preservación de fertilidad con una cirugía que se llama trachelectomía y al final tenía una indicación de radioterapia y él hizo una transposición para poderle dar la radioterapia a la pelvis y luego volvió a poner el útero en su sitio bueno pues gracias a ese primer doctor pero también doctora a su ingenio a su dedicación por supuesto yo me imagino que la preparación como usted lo decía para esa entrevista pues fue bien bien extenuante y me gustaría de pronto que usted le contara un poquito pues tanto a sus colegas profesionales de la salud como a la gente cómo es la preparación para una cirugía que se hace por primera vez en el mundo pues siempre da sustico siempre da sustico digamos que uno tiene un background en la paroscopia en anatomía en la técnica de reitan o sea vimos los videos completos discutimos tuvimos varias teleconferencias y todo era como como novedoso o sea entramos estaba el cirujano pediátrico ahí con nosotros entonces yo le dije vamos a entrar así vamos a poner estos trocar esta va a ser la disposición de puertos él de acuerdo con todo empezamos y la anatomía se fue dando y la cirugía se fue como decimos en el argot quirúrgico la cirugía se fue entregando de la manera habitual o sea hacer una histerectomía es una cosa que estamos habituados por la paroscopia aparte de hacer la histerectomía digamos que fue bastante sencillo la parte retadora era que los ligamentos y la tensión de esos ligamentos nos permitiera poner el útero en la pared abdominal anterior y eso digamos que fue la parte más retadora y luego de que la pusimos había otra parte retadora que era sostener los ligamentos y fue hacer nudos nosotros estamos acostumbrados a hacer nudos pero en el fondo no en la pared no en la pared abdominal anterior estoy en directo no en la pared abdominal anterior entonces toca como cambiar la ergonomía para poder anudar hacia arriba y eso fue bastante bastante retador hubo bastante aporte las gentes que estaban alrededor en el quirófano de cómo mejorar esa parte pero sí es una cosa que tensiona bastante que uno al final cuando termina la cirugía como que respira y dice bueno se pudo hacer pero sí es bastante complejo pues para los para las personas que me están escuchando yo estoy en Colombia vivo en Bogotá y pues obviamente muy orgullosa de que el país pues precisamente haya sido pionero en este proceso doctor para la revista Medicina Salud Pública es un honor haberlo podido tener con nosotros sé que usted es una persona muy ocupada y le agradezco muchísimo el tiempo que nos brindó Ana Marcela a ti muchísimas gracias por esta gentil invitación ha sido un placer compartir con ustedes doctor muchas gracias y espero que nos volvamos a encontrar y a todos los que nos escucharon recuerden seguirnos siempre en nuestras redes sociales con el arroba revista arroba revista msp hasta una próxima oportunidad hasta luego gracias ¡Gracias!